José Castro, un gran profesional que se ha hecho a sí mismo. Y bueno, creo que vais a disfrutar muchísimo con su charla, aparte de aprender un montón. Y vamos a intentar que haya, a lo mejor, un par de minutos al final para preguntitas, ¿vale? Sin más, os dejo ya con él para que disfrutemos todos de cómo escribir para la red. Gracias. Gracias. ¿Tengo que volver a meter el cordón en pílico? Ya. Hola, hola. ¿Sí? ¿Se me oye? Estupendo. Bueno, pues, como nos hemos comido unos minutitos por un problema con el straining o algo así, creo que le llamaban. Bueno, me ha presentado más o menos María Infante. Yo soy, principalmente soy traductor de inglés y también soy redactor y corrector. Y accidentalmente colaboro en programas de televisión y radio. Entonces, de lo que vengo a hablar aquí es de escribir para la red, porque es una de las cosas que hago con más frecuencia y a veces coordino equipos de redactores para Internet. Incluso en la época de las puntocom, allí por finales de los 90, también me encargué de eso en algunas comunidades en Internet. Entonces, me gustaría, dentro del tiempo que tengo, que va a ser poco, contaros algunos pequeños consejos que yo creo que son necesarios a la hora de comunicarse por Internet. Sobre todo porque cada vez más hay gente que empieza de una manera un poco accidental o aficionada con un blog, empieza a darse cuenta de que su página de fans o un grupo que tiene en Facebook empieza a tener mucho éxito, empieza a tener fans y se da cuenta de que no tiene los suficientes rudimentos, los suficientes conocimientos para expresarse con propiedad. O dicho de otra manera, se da cuenta, alguna gente, algunas de las personas con las que yo trabajo, se dieron cuenta de que empezaban a ganar dinero con Internet cuando no lo esperaban y de repente empiezan a darse cuenta de que necesitan saber más para poder ampliar su círculo. Entonces, hoy en día, una persona desde su casa, como sabéis, puede acceder a un público bestial, mucho mayor que a veces el de un periodista profesional, sin embargo, no tiene los conocimientos que puede tener éste. Entonces, cada vez hay más demanda por parte de la gente, y esto me sorprende, de cursos y de formación sobre cómo escribir o dónde consultar las dudas. Hay mucha gente que pertenece a campos muy distintos, como la química, la informática o el crochet o el ganchillo. Y no sabe dónde consultar sus dudas a la hora de escribir. La cuestión es que parece que la lengua interesa, o al menos despierta cierto interés. Si nos metemos en Facebook, que ya sabéis que es el sitio donde encontrar los grupos más curiosos, tenemos, por ejemplo, éste, que yo también podría suscribir, que es, si no puedes diferenciar entre haber con V y haber, mereces morir. O éste que dice que gente que hace grupos con faltas de ortografía que duelen a la vista. Éste también es interesante porque se dice, quiero que activen la opción de denunciar falta de ortografía en Facebook. Y si nos fijamos, tiene 47.490 seguidores, que ya quisieran muchos para su página de empresa o para su blog tener este número de seguidores. Con esto, por supuesto, es algo anecdótico, pero sí que tenemos que darnos cuenta de que hay mucha gente a la que le preocupa la manera de escribir. Y, de hecho, tu imagen a través de Internet es lo que tú escribes, incluso aunque seas fotógrafo. Mucho de lo que tú vas a transmitir y por lo que te van a juzgar es precisamente por tu manera de expresarte. Éste tiene 56.000 fans. A mí también me daña la vista ver alguna falta de ortografía. Así que, sinceramente, creo que podemos considerar a todos éstos unos frikis o quizás puede que efectivamente tengan más relevancia de la que parece. Y, por último, tus faltas de ortografía me impiden unirme a tu grupo. 130.000 seguidores. De hecho, yo soy de éstos. ¿Por qué? Porque hay ciertos grupos en los que tú dices, si esta persona ha creado un grupo que teóricamente lo quiere hacer de una manera seria, a veces incluso son con causas nobles como peticiones de firmas, y esos dos minutos de su vida que tenía que dedicar a ponerle título al grupo, mete cinco faltas de ortografía, mal empezamos. Entonces, quizás se está transmitiendo una imagen en la que no le está dando la suficiente seriedad a lo que él quiere transmitir, aunque sea un grupo de cachondeo. Otras veces quieres meter falta de ortografía porque precisamente quieres dar esa imagen y te da igual. Yo no digo, no voy a ser purista, no voy a intentar no serlo al menos, y sobre todo hay que diferenciar entre escritura y comunicación, ahora lo veremos. Porque, sin duda, a la hora de escribir nos vamos identificando. Yo no tengo que entrar mucho en este grupo para que me transmita inmediatamente una imagen de lo que hay aquí. Esta es Sanación Angelical Global, Proyecto Humanitario, la Dimensión del Amor. Ya solo por tu forma de escribir, yo ya en apenas unos segundos me estoy empezando a formar una imagen de tu grupo o de lo que tú me quieras transmitir. Luego ya si entramos en el primer seminario que imparten, pues es Sanando la Mujer, Despertando y Activando la Diosa. Despierta tu energía femenina y activa la diosa que habita en ti. Evento de sanación, empoderamiento, total iluminación. Y ahí ya inmediatamente te defines. Algunos de vosotros diréis, me ha compensado venir a la Campus Party porque este es el grupo que estaba buscando. También tiene, claro, a lo mejor no os interesa nada lo que estoy diciendo, lo voy a decir, pero esto sí. Tiene 12.000 seguidores, tampoco es poquita cosa. Y un fulano ahí a la derecha que no sé quién es. En cualquier caso, a veces la policía, como estos ladrones en Brasil, los llevó a la cárcel porque hicieron una furgoneta camuflada y en vez de poner emporio, pusieron emporio. Y la policía dijo, esa falta de ortografía, vamos a pedirles la documentación a esta gente. La gente aquí no se va a la cárcel por ortografía, por la mala ortografía, pero lo cierto es que, insisto, algunas de las quejas que más me llama la atención que la gente expresa en algunos foros y en algunas comunidades es precisamente por la mala redacción. En foros, blogs y comunidades sobre cualquier tema, insisto. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre la redacción tradicional en papel y la redacción en internet? Pues no, no hay ninguna. Simplemente lo único que cambia es el medio. La lengua sigue siendo un marcador cultural. Es decir, nosotros, cuando se nos acerca un desconocido, estamos genéticamente codificados para empezar a encasillarlo. Cuando tú conoces a un desconocido, o sea, cuando un desconocido deja de serlo, tú lo que haces es empezar a identificarlo y empezar a meterlo en ciertas casillas de definición. Pero cuando esa persona abre la boca y empieza a comunicarse contigo, ahí cierras la manera en que defines a esa persona. Por eso es tan importante utilizar la lengua en cierto sentido. Así que sigue siendo un marcador cultural. La lengua a veces es un estorbo para la comunicación. Siempre podemos expresarnos de una manera muy sencilla sin apenas decir palabras. Por ejemplo, tú puedes decir, oye, ¿podrías acercarte un momento aquí que se te ha caído el móvil? O puedes decirlo de otra manera, puedes decir, ¡eh! ¿Vale? Entonces, la cuestión es que ambas maneras de comunicarse son correctas, pero no las puedes usar ambas en cualquier contexto. Tú no vas a una entrevista de trabajo o no escribes un blog diciendo, ¡eh! A no ser que quieras comunicarte con gente que a eso le gusta. Por eso tienes que diferenciar muy bien cuál es tu público destinatario a la hora de escribir en cualquier lado. Yo recuerdo una entrevista de trabajo a un chico que me daba cuenta que estaba haciendo verdaderos esfuerzos para poder cambiar de registro y ubicarse en una entrevista. Yo le decía, ¿te gusta tal? Y decían, no, me gusta mucho. Era incapaz, o sea, tenía que hacer un verdadero esfuerzo para traducirse de su lengua coloquial a la lengua que tienes que utilizar cuando estás en una entrevista de trabajo. A la hora de escribir en Internet también tenemos que darnos cuenta de eso. A no ser que no aspires o que simplemente te quieras comunicar con tus amigos. Pero si tienes ciertas aspiraciones a tener un público, vas a tener que empezar a tomarte un poquito en serio la manera de redactar y de escribir. Entonces, la diferencia básicamente es que, desde mi punto de vista, más que lingüística, es de objetivo. Cuando uno redacta en Internet, lo que busca, sobre todo, es la interacción. En el método tradicional, en el medio tradicional, en el papel, no nos vamos a poder comunicar con nuestro lector, pero lo que buscamos cuando escribimos en Internet es precisamente lo contrario. Y por eso luego hablaré muy rápidamente de trato al cliente o trato al lector o moderación de comentarios. Entonces, hay que tener en cuenta las palabras claves que utilizamos, los enlaces, cómo ponemos enlaces en nuestros artículos, en nuestras entradas en Facebook, en Twitter, etc. Tener algo de orientación sobre SEO, no me voy a avanzar porque va a haber un curso sobre eso, una charla sobre eso, y redes sociales. Pero sobre todo tener en cuenta quién es tu destinatario y adaptarte a él. Y el mensaje está al servicio, es una especie de servicio al cliente. Es decir, tu manera de expresarte, también, insisto, va a dar una imagen sobre tu seriedad. Y, por supuesto, nos adaptamos al medio. El otro día había un debate en Televisión Española en el que tuve que participar, en el que fue un honor participar, estaba Marilín Gonzalo, que algunos conoceréis, y llegábamos al acuerdo de que es curioso porque el SMS, por ejemplo, los mensajes a través de telefonía móvil, obviamente se escriben de esta manera. En muchas ocasiones, no porque la persona escriba mal o sea bruta, sino porque te tienes que limitar a una serie de caracteres. Confundir esto con que la gente escribe mal, que es una pregunta que me han hecho muchas veces, si los teléfonos móviles van a acabar con el lenguaje, con la lengua española, a mí siempre me ha parecido una chorrada. Básicamente porque yo mismo destrozo la lengua cuando escribo un mensaje. Otra cosa es si mi cabeza no sabe cambiar de registro, como decía antes, y tengo que escribir algo serio o algo profesional, y lo escribo de esta manera. Curiosamente, lo comentaba con Marilín, lo que ha pasado en Twitter, mucha gente pensó que Twitter, al ser 140 caracteres, iba a adoptar un poco el estilo de los SMS, y si os dais cuenta, todo lo contrario. O sea, los tweets se redactan muy bien, nada que ver, curiosamente, con los mensajes de móvil, a pesar de que el origen, la semilla de Twitter era esa. Entonces, la gente redacta, en general, se redacta mucho mejor, desde un punto de vista ortográfico y de redacción, se redactan mucho mejor los mensajes en Twitter que en SMS. Lo cual significa que la gente tiene otra percepción de cómo está escribiendo y quién lo va a leer. Entonces, por eso yo digo que no hay que confundir escritura con comunicación. O sea, tú puedes escribir muy mal, pero te comunicas muy bien. Entonces, lo importante no es acatar simplemente la idea, seguir a la Real Academia, escribir bien, sino comunicar bien. Si de repente con tu destinatario estableces un código que es escribir de cierta manera, pues perfecto. Si de repente con tu destinatario dices, ¡eh! porque se te está saliendo por la puerta, ¡eh! va a ser más efectivo de, oye, por favor, podrías volver que se te ha caído el móvil. Entonces, nos adaptamos al medio y al objetivo. Bueno, cuando creamos un artículo, o cualquier, con artículo en verdad, me refiero a cualquier tipo de cosa, texto que escribamos en Internet, ya sea en Facebook, en un grupo en Facebook, en una página de fans, en un artículo en Twitter, un enlace, un blog, etc. Voy a abarcarlo todo bajo el término artículo, algo que va a tener un texto y un título. Desde finales del XIX se habla de la pirámide invertida, es decir, lo que tenemos que crear es un título breve. Algunos dicen, por supuesto, todo esto es variable, pero un título breve, conciso, que resuma exactamente la noticia. Luego viene una entradilla o lead, es decir, una especie de subtítulo en el que aclaras un poquito más el contenido del título. Y aquí viene algo clásico en periodismo en todo el mundo, que se dice en inglés, las cinco W, que es algo que no puede faltar en ningún artículo que publiques en Internet o en papel, que son las cinco W, o sea, who, what, where, when, why, y además se le añade el how. Es decir, en tu artículo tienes que explicar quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo pasa lo que pasa o lo que quieras contar. Tienes que resolver esas preguntas, porque esas son las preguntas que se va a hacer tu lector. Estés hablando sobre una chorrada, sobre un truco para el iPad, o sobre cómo configurar Android con WhatsApp, o lo que sea. O una noticia totalmente relevante sobre crisis o sobre Fukushima. Esto es un pilar de la comunicación periodística y de la comunicación a través de Internet. Tu noticia o tu artículo va a estar completo cuando tú resuelvas estas preguntas. Entonces, el título tiene que ser súper explícito. Hoy en día, pensando en SEO y en posicionamiento en buscadores, tenemos que poner las palabras clave dentro del título. Y como veréis luego, además, el orden incluso en el que las ponemos va a ser importante. Y la teoría dice que la pirámide invertida tiene que ir de más importante a menos importante. Es decir, lo más importante tiene que estar centrado en ese título, en esa entradilla, si es que en tu blog tienes, por ejemplo, configurado algún tipo de entradilla, o vas a poner esa especie de subtítulo, una aclaración. Y luego, primer párrafo y en orden descendente de importancia hasta llegar al final. O sea, lo más importante primero. Este era un paradigma que luego en prensa se sustituyó, pero ahora, curiosamente, se vuelve a recuperar un poco en Internet. ¿Por qué? Porque la atención de la gente a la hora de leer Internet es muy distinta a la del papel. La gente se va inmediatamente. Tienes 200 banners alrededor, un montón de distracciones, y no tienes tiempo. Leemos muchísimo más rápido y, concretamente, los hispanohablantes tenemos un margen de atención mucho menor que el de otras culturas. O sea, nos cansamos mucho antes que, por ejemplo, un alemán. Pero siempre hay que darle un broche. Es decir, cualquier cosa que cuentes, aunque luego sueltes una gracieta al final, lo cierres con una incógnita, hagas una afirmación, siempre yo creo que conviene cerrar todo. Que no sea una sensación de que se va diluyendo. Puedes dar la sensación, cuando digo pirámide invertida, de que va perdiendo importancia el artículo y, por lo tanto, lo vas a ir abandonando. No, al final haces un remate o una conclusión, una broma. Por supuesto, aquí estoy abarcando tantos temas que cada uno tiene que verlo en su contexto. Por ejemplo, el otro día había un artículo, por ponernos un ejemplo, es un artículo periodístico, pero habla sobre del país, bastante intencionado, es decir, carga bastante contra la Iglesia, porque se ha dedicado a... Obispados por toda España se han dedicado a registrar bienes que no estaban registrados y acusan en el artículo de que lo han hecho de una manera un poco encubierta. Pero uno, al leerlo, yo lo estaba leyendo, y si quiero ser un poquito imparcial, digo, bueno, la Iglesia, pues a lo mejor es normal que la Iglesia del pueblo, pues el obispado se la quiera apropiar. O sea, si no estaba dado de alta ningún dueño, diga al obispo, pues esto es de la Iglesia porque siempre ha sido así. También hay iglesias que las han construido los pueblos y los pueblos demandan que sean suyas. Pero a mí me quedaban algunas dudas. Yo decía, bueno, no sé, este artículo sí es un poco tendencioso, pero estuvo bien como lo cerró la persona, ¿no?, el periodista. Dice, ¿de quién son las iglesias? Hay que bucear en los archivos para saberlo y no siempre se tiene constancia. Para la Iglesia, la posesión pacífica de bienes inmuebles durante más de cien años es jurídicamente título de propiedad suficiente para inscribirlos legítimamente en el registro de la propiedad. Temen que los templos se usen para otros fines. Pero ese temor no puede extenderse a los frontones, los olivares, las casas rectorales, los cementerios, o sí. Obviamente, esto es un guiño del periodista o de la periodista. Es decir, esto es un broche y que cada uno lo extrapole al ejemplo que quiera. De esta manera, vuelves a recuperar un poco la atención del lector, que a lo mejor ya le iba perdiendo con los datos que están dando tú, de que si se apropiaron de tal, si esta Iglesia era de ellos o si no era de ellos. Al final, haces una especie de remate con el que cierras el artículo. Tanto si llega el lector a ese punto como si no, yo creo que conviene siempre dejarlo ahí con una conclusión, un guiño o algún tipo de cierre a la información que estás dando. Bueno, la redacción uso imágenes. Por Dios, como fotógrafos lo suplico. Pedir permiso para publicar las imágenes o como mínimo... Es decir, hoy en día, los que tenemos imágenes publicadas en Internet y las tenemos con copyleft, como mínimo, mandad un mensaje al autor o como mínimo, enlazadlo. Hay un robo de imágenes bestial. Hasta en las televisiones utilizan imágenes robadas. Yo tengo amigos que han demandado a televisiones, agencias de publicidad, porque entran en Internet, la cogen y la utilizan. A mí simplemente cuando me mandes un mensaje, incluso a toro pasado, si tú me dices, oye, he puesto tu foto en el blog, si ves que tal, pues la quito. Pues yo nunca digo que no. Más o menos, si tienes un mínimo de cortesía, ya sé que todos vamos con mucha prisa, pero intentad, igual que justificamos las fuentes, y eso te va a hacer transmitir una imagen más profesional y más seria, si tú vas a utilizar imágenes de otra persona, enlázalos o dales algún tipo de crédito a la persona que lo ha hecho. También te va a dar, va a hacer que tus lectores, las personas que te vean, te consideren una persona más seria a la hora de trabajar o de escribir, aunque estés hablando sobre coñas. Entonces, si la vas a poner en un artículo, que sea más o menos de 400 o 600 píxeles, porque hay mucha gente que tiene los blogs, por ejemplo, supercargados de artículos y tardan en cargarse por la cantidad de imágenes, que esté centrada o que bien esté justificada a un lado, pero en ese caso el borde superior con el primer renglón, y también desde un punto de vista SEO, para darle más relevancia a tu artículo, procura poner un buen pie de foto, y en el texto alternativo de la imagen, dentro del código HTML, encárgate de poner también un título explícito con palabras clave, que así permita encontrar la imagen en caso de que alguien haga una búsqueda de imagen y pueda dar con tu artículo o con tu texto. Bueno, en el título, como decía, incluir palabras clave de la noticia, y ahí tenemos que pensar, si alguien buscase este artículo, ¿qué querría encontrar? Si alguien estuviese buscando lo que yo estoy poniendo, o incluso, insisto, desde una broma, yo lo noto, por ejemplo, yo tengo mis blogs, curiosamente no son un gran ejemplo de esto que estoy diciendo, yo tengo blogs que en realidad son, empecé creándolos para mis amigos, para no tener que inundarlos con correo electrónico, pero me doy cuenta en las estadísticas de mi blog cuando hago un buen título y cuando no hago un buen título. Cuando mi título es explícito y utiliza palabras clave, o sea, el nivel de visitas es bestial. De hecho, de repente aparecen como de terceros en la página de Google, cuando no es, estoy, por ejemplo, citando un vídeo en el que hay una coña y aparece mi blog como de tercero en Google y ahí está la clave de escribir correctamente palabras clave en los títulos o dentro del texto. A la hora de configurar blogs o lo que sea, si el título incluye signos o símbolos, modificar la dirección web fija, es decir, que la dirección que vaya a dar a vuestro artículo sea una dirección fácil de recordar, que no lleves simbolitos, interrogaciones invertidas que se conviertan en porcentajes y cosas así. En la mayoría de las plataformas de blog hoy en día puedes modificar, al menos de las buenas, puedes modificar la dirección que va a tener, fija que va a tener tu artículo. Intentar que sea también comprensible. Y, por supuesto, si tienes un complemento SEO, un plugin, como el caso de WordPress, es muy importante que vuelvas a poner el título y pongas la descripción. Esto a Google cada vez le gusta más porque como estamos petándolo con las palabras clave y las negritas, Google está empezando a administrar otros sistemas de relevancia y a darse cuenta de que la gente abusa a veces de estos pequeños trucos y le interesa más en ocasiones la descripción del propio artículo. Así que, en ese caso, trabájatelo si quieres que tu artículo tenga relevancia. Bueno, en un artículo uno puede expresar una opinión, es decir, decir lo que le da la gana, hablar sobre un videojuego, hablar sobre tonterías que hay en Internet o sobre cualquier cosa que le interese, política, moda, y en ese caso puede dar su opinión, es una especie de columna de opinión, y ahí sí que están admitidos, y es correcto, utilizar adjetivos calificativos. Tú dices que esto es bueno, que esto es malo, que te gusta, que no te gusta, que te parece hortera, gracioso o lo que sea. Si vas a hacer un blog informativo o un artículo informativo o una página informativa, ahí tendrás que atenerte un poco a las normas de información, y la información no se mezcla con la opinión. Por eso en periodismo está prohibido, en teoría, utilizar adjetivos calificativos o valoraciones. Tú no dices que un asesinato, no debes decir como periodista o como bloguero que un atentado fue cruel, porque los atentados son intrínsecamente crueles, o un asesinato fue cruel. Tú simplemente narras y el que le pone los adjetivos tiene que ser el lector. Tú no tienes que opinar por él. Nosotros somos suficientemente inteligentes cuando leemos para saber que si ha habido un accidente y han muerto cuatro niños, pues sí, es terrible, es dramático. Esos adjetivos se los voy a añadir yo, no se los puedes añadir tú. Si vas a informar. Y luego hay otro modelo que es el que se está creando un poquito en Internet que es esto que le llaman OMA, de organizar, motivar y activar, es decir, una especie de mezcla entre opinión e información. Muchos blogueros, al fin y al cabo, lo que hacen es mezclar ambas cosas. A veces para algunas cosas dan opinión o incluso en algunas páginas o en tu propio muro de Facebook o en Twitter, algunas cosas informas y en otras opinas. Y lo que haces, sobre todo, es incitar a la participación. Por supuesto, si vas a expresar una opinión, da tu visión personal. Di cómo la resolverías o di lo que tú piensas. Y también a la hora de poner palabras clave a la hora de redactar un artículo, échale un vistazo a Google Insights y mira a ver cómo trata Internet ese tipo de cosas. O sea, si yo voy a escribir sobre... A ver, algún temita. Por ejemplo... Eso, Liga Española. Yo que no soy futbolero. Las estadísticas de Google me dicen... Me pueden servir... Y esto es un poco así básico. Me pueden servir para ver cómo se trata, con qué frecuencia se trata este término y de qué manera se trata y a qué noticias está vinculado y qué noticias son las que más resultados han obtenido o más se han hecho por países. Y además, me da una serie de palabras clave que están vinculadas con esta búsqueda que acabo de hacer yo. Entonces, yo, por ejemplo, si voy a escribir un artículo en mi página abierta de Facebook sobre la Liga Española y quiero captar a ciertas personas o quiero captar un buen número de personas, quizás me convenga ver qué otras cosas se están buscando o qué otros términos están relacionados con esto. Por ejemplo, a pesar de que oficialmente la Liga Española se llama Liga BBVA, una buena estrategia de SEO sería no utilizar solo Liga BBVA en el artículo porque va a haber mucha gente que busque Liga de Fútbol. Yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de fútbol, no voy a buscar Liga BBVA porque me enteré hace poco de que se llama así. Imaginaos la empanada que tengo. Entonces, mucha gente buscará Liga Primera División, Liga Española y cosas así. Entonces, conviene, a pesar de que lo oficial es Liga BBVA, conviene, desde un punto de vista de posicionamiento en los buscadores, incluir palabras que veamos que se utilizan con frecuencia o están vinculadas a esas que estamos buscando. Entonces, yo siempre, si quiero saber cuál va a ser el impacto de mi artículo, intento consultar antes estadísticas de Google de este tipo. Hay otros medios, pero se sale un poco estrictamente del tema de la redacción. Y si es informativo, por supuesto, citar fuentes, citarte a ti mismo, citar artículos anteriores, citar a colegas, citar fuentes fidedignas. Cuanto más fuerte y seria sea la fuente que citas, más relevancia vas a tener y más serios te van a ver, más respeto te van a dar tus lectores o tus amigos. No hay que confundir opinión con formación. Entonces, si damos información, evitamos el uso de calificativos, insisto. Y aquí se ha impuesto, además, el formato de párrafo americano. Es decir, ya en Internet, fijaos, si miramos algún medio, el formato de párrafo en español son párrafos que se separan no por un renglón en blanco, como cree mucha gente, sino por una sangría de primer renglón. Eso es tradicionalmente el formato de párrafo que hay en español. Si miramos un artículo aquí, vaya, justo, sí, este. Veremos que incluso periódicos tradicionales, como El País o cualquier otro, han adoptado el formato de párrafo americano porque en Internet es mucho más legible. Es decir, meten un un renglón en blanco entre cada párrafo para ser, el separador de párrafos es un renglón en blanco. Cuando normalmente en la versión impresa de cualquier periódico, en cualquier libro que tengáis en casa, en cualquier tipo de material impreso, veréis que la forma de marcar el cambio de párrafo aquí sería, esto iría pegado arriba y se introduciría una sangría del primer renglón. Bueno, pues en Internet no lo hacemos así. Otra cosa que también tenemos que elegir a la hora de crear algo en Internet es el tipo de letra. Los tipos de letra que se ven bien impresos no se ven necesariamente bien en pantalla. Algunos consideran que este tipo de letra que ha elegido el país, por ejemplo, no es precisamente la más legible en pantalla, pero estos son opiniones. Si vemos, por ejemplo, otros periódicos como por ejemplo este, no sé si tiene una letra parecida. Sí, vale. Pero, curiosamente, las letras, por ejemplo, la letra Calibri, la letra Helvética, Arial y ciertos tipos de letra están diseñadas para que se vean bien en pantalla y sin embargo nunca imprimiríamos un libro o algo impreso o un periódico con ese tipo de letras. Entonces, elegid bien la letra porque a veces es incómoda. A mí, por ejemplo, esta letra me resulta un poco incómoda para leer en pantalla. Algunos periódicos han llegado al punto de utilizar Times para sus versiones impresas y una tipo Arial, Helvética, etcétera, o sea, una letra más de palo para sus versiones en Internet. Eso también cansa la vista y hace que el lector esté más o menos tiempo leyendo tu texto. Haz párrafos más o menos breves de cuatro o seis renglones con frases breves. Incluso hay alguna gente que utiliza el método de frase larga, frase corta, frase larga para que sea digerible. Todos hemos tenido la sensación de entrar en una página y decir ves un párrafo de este tamaño y dices me está entrando pereza porque básicamente, insisto, la forma de leer en pantalla es mucho más dispersa que la lectura en papel. Entonces, necesitamos tener estos pequeños renglones en blanco como para poder dividir la información en módulos. Y la extensión también depende de cuánto, qué tipo de cosas quieras escribir, de texto quieras escribir. Estaría entre 200 y 1.000 palabras de media. Siempre más o menos se utiliza de comunidad de medida 200 palabras por minuto de lectura, con lo cual, si tienes 200 palabras, tardarían en leerlo como un minuto. Pues depende de cuánto creas que va a durar la atención de tu lector, puede que te interese ser más o menos breve. Y en el caso de que sean artículos extensos, también conviene utilizar, como pasa por ejemplo en rtv.es, que tiene una gran sección de noticias, utilizar, y en otros medios, títulos intermedios. Es decir, de repente aparezca una especie de sección con su título en negrita y así la gente vaya enganchando y sean como subapartados dentro de un mismo apartado. Le vas dividiendo la información que es muy extensa en cápsulas más digeribles. En cuanto a los comentarios, y esto es una parte no lingüística que me la salto rápido, si tú decides escribir en internet, estás decidiendo que tu texto es público y si estás decidiendo que tu texto es público, está expuesto a la opinión de la gente. Si no te gusta la opinión, no escribas en internet porque obviamente te vas a encontrar a la gente que de antemano le vas a caer mal o de antemano le va a aparecer una chorrada lo que digas. Entonces, cuando uno escribe para internet se tiene que poner la chaqueta y decir, no me lo puedo tomar como algo personal porque además desgasta mucho a cualquier persona el moderar algunos comentarios cuando uno decide activar comunicación con internautas. de hecho, todos lo sabemos, por internet nos comunicamos con gente que si la viéramos por la calle cruzaríamos. Yo con este casi que no. Por internet nos comunicamos con mucha gente y esto es lo bueno que tiene, nos comunicamos con gente que en la vida real no la hablaríamos o nos creemos cosas como los powerpoints. De hecho, la cultura occidental hoy en día se basa en dos pilares, Belén Esteban y los powerpoints. Ese es el oráculo. Me decía el otro día no, si me lo mandaron un powerpoint es que tiene que ser verdad, claro, es que el powerpoint ahora es la verdad. Entonces, si aceptas comentarios intenta no tomártelo como algo personal porque la gente va a hacer un esfuerzo por comentar, incluso por hacer mal los comentarios. Yo cuando estoy aburrido o un poco bajo de moral lo que hago es meterme en algunos periódicos a leer los comentarios de las noticias. Porque claro, eso es como un mundo oculto, el de Matrix. La gente dice verdaderas barbaridades. Además, hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta. En este país generalmente hacemos un esfuerzo mayor por quejarnos que por alabar. Es decir, la gente se toma la molestia de ir a un sitio, de darse de alta en un periódico para poder hacer comentarios para ponerte a parir. Pero no haría ese mismo esfuerzo por decir oye, qué bueno esto que estás contando. No me lo invento yo. Meteos en 20minutos.es, por ejemplo, ir a cualquier noticia e ir a los comentarios. Y mirad, el 90% de los comentarios sobre cualquier noticia, incluso sobre noticias no opinables. Sale el nuevo iPad. Ya están estos cabrones de la secta. El Steve Jobs le daría una paliza, le metería el iPad. Los tres primeros comentarios ya son así, ya para empezar. Entonces, cuidado, porque cuando uno tiene un blog, pues recibe ese tipo de cosas a veces. Entonces, lo tiene que tomar uno con cierta distancia. También hay que recordar una cosa. Hay gente que no mecanografía rápido. Cuando no mecanografías rápido, cuando no escribes bien a máquina, resultas más torpe o resultas un poco más tosco. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a veces hay gente que resulta seca, pero no ha querido serlo, porque no sabe comunicarse bien de manera escrita. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y encajar bien las críticas mejora nuestra imagen. Yo me he ganado a verdaderos enemigos simplemente no luchando contra ellos. Oye, pues a lo mejor tienes razón. Tú le dices a un tipo que te está insultando, y dices, oye, pues a lo mejor dentro de que no me gusta tu insulto, pues a lo mejor tienes razón, y ese tipo se desarma. Es como cuando vas en el coche, le haces una pirula a alguien sin querer, te dice, me cago, y le dices, y el otro se queda así con, vale, prefería que luchases contra mí para poder insultarte, pero, venga, y te perdona la vida y se siente bien. Pues en este caso es algo parecido. A la hora de comunicarnos con enemigos a través de internet, que hay gente que tiene mucho tiempo libre, lo mejor es llevártelos un poquito a tu terreno. Bueno, y a la hora de escribir directamente, yo doy muchos cursos de redacción y de corrección y de comunicación, ¿no? Entonces, el principal error que me encuentro entre las personas que tienen que escribir para trabajar o como afición es que tenemos lo que yo le llamo el síndrome del estudiante de secundaria. O sea, todos tenemos ahí un estudiante de ESO, de bachillerato, de bupo, de lo que hayamos estudiado cada uno, metido como dentro y siempre pensamos que cuando escribimos nos va a leer una especie de profesor. Entonces, la gente escribe, no escribe con naturalidad como habla, sino que escribe como cree que debe escribirse. Entonces, curiosamente, la mayoría de las correcciones que yo hago en textos tienen que ver con que la gente se lía y empieza a pretender ser fina y se convierte en una especie de texto farragoso. Por ejemplo, las perífrasis verbales es básicamente darle vueltas a lo mismo y eso lo hacen muy bien los políticos. Los políticos, de hecho, entrenan para eso. Un político, por ejemplo, tiene que decir hay que avanzar. Simplemente tiene que decir eso, tenemos que avanzar para hacer tal cosa. Pero él dice, no, no, avanzar, saca el sustantivo que es avance y le añade algo delante. Eso se llama perífrasis verbal. Entonces dice, tenemos que realizar un avance. Y ya si depende de lo tarado que sea, puede llegar a decir, tenemos que proceder a realizar un avance. Ostras, dices tú, esto es la leche. Esto hay que hacer la leche. Si vais, por ejemplo, a Madrid o a muchas estaciones de trenes de este país, veréis el ejemplo de que todos pecamos de esto, de pretender ser finos cuando lo normal sería decirlo directamente. Por ejemplo, en Madrid hay unos rótulos de charcutería en todos los andenes que dice, que te avisa cuando viene el tren y cuánto va a tardar. Cuando va a venir el tren, el cartel dice un texto que nadie dice nunca. Se ha escrito un texto que ninguno de vosotros, bueno, a lo mejor lo habéis dicho una vez en la vida, dice, el tren va a efectuar su entrada. ¿Cuántas veces habéis dicho, oye, vamos a efectuar un momento la salida que tengo que ir a fumar un cigarrito. Vamos a efectuar ahí una fumadita que nos efectuamos ahí una sentada o algo. Nadie dice esa frase, pero claro, el que la escribió tenía complejo de estudiante, dijo, hostia, que tengo que escribir el cartel que va a salir en los rótulos. No, hay que hacerlo fino, entrar, entrada, efectuarla. También podría poner, va a proceder a efectuar su entrada y eso parecería más fino. Bueno, pues todo esto lo tenemos que evitar porque además en internet no tenemos tiempo para todo eso. Entonces, han procedido a planificar la realización de las obras del auditorio y esta es una frase real. Significa, ¿qué creéis que significa esto? O sea, están planificando construir el auditorio, ¿vale? Pero claro, eso un político o una persona que está en un departamento de comunicación a veces lo expresa así. Y nosotros, todos los que estamos aquí, escribamos en el momento que escribamos, cuando queremos darnos un poquito de relevancia, lo que hacemos es esto. Tenemos que huir de este tipo de construcciones. Entonces, mucho cuidado con la tríada que le llamo yo, realizar, iniciar y finalizar. ¿Vale? Son tres verbos que no tienen la culpa de nada, pero se utilizan hasta la náusea. O sea, de hecho, es curioso porque siempre que intentamos redactar buscamos sinónimos y tal, y la gente lo que hace es aferrarse a estos tres. Nada comienza, nada empieza, nada principia, nada se pone en marcha, todo se inicia. Al inicio de la sesión vamos a iniciar, todo se realiza. Vale, el verbo realizar, como nos da mucho miedo el verbo hacer, que parece muy simple, no vamos a hacer cosas, vamos a realizar gestiones, que queda mejor. Pero claro, el verbo realizar no se puede utilizar siempre donde se utiliza el verbo hacer. Hay veces que hay un verbo que rige en cierta expresión. Por ejemplo, tú haces la cama, no la realizas, y se hace la comida. ¿Vale? Tú no dirás, oye, ¿te realizo un par de huevos? No. ¿Vale? Tampoco realizas compras y sin embargo ya es algo que nos hemos acostumbrado. A ver, pulse aquí para realizar su compra. Tú te imaginas llegar a casa y decirle a tu chica o tu chico, oye, pero voy a realizar la compra ahí al Mercadona. Pues no. Entonces, a veces nos complicamos de una manera totalmente innecesaria. Nos da miedo ser simples. Entonces, hacemos este tipo de cosas. Efectuó una petición, en vez de pidió, realizó una demanda, en vez de demandó, procedió a arrancar, en vez de arrancar. En el día de ayer, o sea, ayer, como le decía a Mónica la del tiempo en Televisión Española, ¿cómo era? En el día de mañana se esperan precipitaciones con forma de nieve. O sea, mañana nevará. ¿Por qué lo dices así? No, es que, no, 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 eso es tontería, te ha dado un aire, entonces, pero no, no se dice así, se dice mañana nevará. No se dice en el día de ayer, es ayer. Tomar una decisión, hacer una encuesta, en fin, todo este tipo de complicaciones innecesarias. Ordena, redacta y poda. Hay gente que no se relee, hay que releerse. Hay que releerse y podar, es decir, quitar, quitar paja, quitar cosas que sobran. Hay mucha gente que tiene miedo, o confunde esto que estoy diciendo con quitar contenido, al contrario. Cuando yo digo el inspector procedió a inspeccionar las instalaciones, en vez de decir el inspector inspeccionó las instalaciones, no estoy quitándole contenido, al contrario, estoy haciendo una frase muchísimo más potente que va a llegar mucho mejor al lector. Entonces, podemos lo innecesario. Y escribe para los lectores, no para los buscadores. Hay gente que le canta mucho cuando escribe, como en la forma de escribir, se ve claramente que está escribiendo para un buscador. Está escribiendo para posicionarse y canta mucho por sus negritas, por las palabras que repite una y otra vez y eso tampoco es lo correcto. Y luego hay que tener mucho cuidado con el lenguaje gergal, porque tú, en tu ámbito, le pasa a muchos blogueros que están acostumbrados a escribir para un grupo pequeño y de repente crece su público o crecen las personas que leen y se creen que todo el mundo tiene que hablar como ellos. Como decía en un congreso en el que estábamos en Canarias, cada vez que alguien dice logarse, Dios mata a un gatito. ¿Vale? Para ti el verbo logarse puede ser de lo más normal. Depende de para quién estés escribiendo. El verbo logarse puede, primero, no tener ningún significado y, segundo, crearle una especie de disgusto con respecto a lo que estás escribiendo porque a nadie le gusta leer algo en el que no se entere de qué están diciendo. ¿Vale? Entonces, esta frase que también es real, tampoco podemos ahora fludear ciertos social media para subir nuestro rating pues a lo mejor en cierto contexto y para ciertas personas es perfecto. Por eso digo yo que a veces no hay que escribir correctamente, a veces hay que comunicar correctamente. Pero depende de quién vaya a leer esta frase le puede producir un rechazo inmediato. Le puede inmediatamente decir este tipo o no sabe hablar o no sabe decirme lo que yo quiero saber. Yo, por ejemplo, me considero una persona medianamente culta cuando veo esto me causa rechazo porque a lo mejor lo que pienso es que esa persona no sabe decirlo correctamente o no me lo sabe expresar de cierta manera. Yo siempre le doy un consejo a algunos blogueros es cuéntamelo como se lo contarías a tu abuela o a tu madre que seguro que se lo puedes contar porque si tu madre dice ¿en qué trabajas? ¿O qué es eso de lo que estás hablando? Seguro que se lo puedes explicar. Pues no es que hagas exactamente lo mismo pero que sí que intentes pensar en eso. Hay muchas madres leyendo por internet o mucha gente que podría tener el mismo nivel que tu madre a la hora de leer. Aquí está la famosa teoría el famoso gráfico de calor de Jacob Nielsen del 2006 en el que habla de un patrón que es el patrón en F. La gente cuando nos lee y cuando leemos en internet nosotros seguimos un patrón que es un patrón que se llama F como veis ahí. ¿Por qué? Porque le damos mucha importancia a las primeras letras del párrafo es decir la zona roja es donde más ha parado la vista de este lector o una estructura en E una especie de rastreo de V V y V ¿vale? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de atrapar la atención por eso es muy importante a veces incluso cambiar la estructura de los títulos en vez de decir pondremos palabras clave hacia la izquierda o en las zonas de la izquierda y en vez de decir a día de hoy no se sabe si Ferrari seleccionará Alonso lo convertimos en Ferrari no selecciona Fernando Alonso palabras clave inmediatamente información desde la primera palabra y atrapamos la atención del lector contamos bien lo que está queriendo decir la noticia incluso algo que estaba totalmente prohibido y sigue estando en cierto modo dentro de la prensa tradicional que es nunca plantees un título o una noticia con una interrogación eso estaba prohibido en periodismo tradicional digamos porque esa no es la labor de un informador sin embargo en internet se está recuperando eso contratará Ferrari a Alonso y lo que hace es picarte para leer el artículo entonces a veces utilizamos esos interrogantes para atrapar y ahora curiosamente se están recuperando cosas que no se veían bien porque parecían demasiado informales en prensa tradicional incluso Ferrari dos puntos no contrataré a Alonso está cambiando la forma de hacer ese tipo de titulares una cita y la metes directamente como título así como sabéis la negrita en internet y si no lo sabéis os lo digo tiene una relevancia desde el punto de vista del posicionamiento aunque eso se hablará en la charla de SEO hay que utilizarlo con cautela y lo que tenemos que hacer es resaltar muy muy sucintamente las palabras o ciertas expresiones que sean relevantes para el artículo no a lo bestia sino permitir con esas negritas primero resaltar ciertas palabras clave y segundo que la persona cuando lea el artículo de un vistazo en zigzag más o menos tenga un resumen de qué es lo que quieres contar ese sería un poquito también el uso de la negrita sin abusar de ella palabras clave algún nombre un trozo de frase que tenga sentido por sí misma para que puedas hacer una lectura en diagonal mejora tu vocabulario lo que decía antes hay gente que si vas a escribir le cuesta y en este país el problema que tenemos también es que somos muy coloquiales es una de las virtudes yo trabajo con muchas empresas extranjeras y una de las grandes virtudes que tenemos aquí es que somos muy coloquiales mezclamos lo profesional con lo personal a menudo para lo bueno y para lo malo a veces y en ocasiones no sabemos cambiar de registro tanto como debiéramos entonces bueno pues hay gente que le cuesta utilizar ciertos adjetivos me decía una vez un redactor es que si yo digo escaso o severo me suena como a poco a él lo que le salía decir mogollón ¿sabes? super mal no pero no es que severo es una palabra bastante fuerte leve también es una palabra que indica y está llena de significado lo que pasa es que él como quería ponerle tanta pasión inmediatamente se le iban a los adjetivos calificativos y ahí es donde tienes que tener mucho cuidado porque mogollón es calificativo es decir transmite una idea sobre qué piensas tú de eso mogollón no es simplemente mucho es mogollón en cambio mucho ha subido mucho algo tiene un toque informativo y no de opinión entonces graduémoslo según lo que queramos decir pero no confundamos ¿vale? igual simplemente con frases tan absurdas como esta que también son reales le tiraron el post porque le quedó muy largo pues transmites una imagen distinta a la misma frase dicha de otra manera no la admitieron en el artículo porque era demasiado extenso o sea la misma frase se puede escribir de dos maneras distintas y el efecto que produce en el lector también es distinto y la imagen que tú das también es distinta entonces se gradúa qué es lo que quieres transmitir esto lo he dicho varias veces mucha gente tiene dudas sobre cómo se escriben y estas son algunas de las dudas que tiene más la gente a la hora de escribir y las voy a repasar muy rápidamente porque también os voy a dar un pequeño consejo sobre dónde resolver vuestras dudas por supuesto si queréis escribirme a mí yo encantado de ayudaros pero veo cada vez más confusiones porque la gente no tiene formación a veces como escritora sobre el uso de ciertos marcadores que se llaman de tipografía no solo de ortografía las comillas se utilizan para incluir citas es decir cada vez que tú pongas un texto que fue escrito o fue dicho por otra persona o por ti es decir una cita lo pones entre comillas y solo entre comillas un error habitual frecuentísimo es poner comillas y cursiva solo se ponen comillas en las citas también para marcar incorrecciones si yo digo un pedrazo esto es un pedrazo de congreso y no es pedrazo sino pedazo marco ese tipo de incorrecciones que ha dicho alguien o que he dicho yo entre comillas la cursiva se utiliza para títulos es decir título de cualquier obra creativa el título de un periódico de una novela de una canción de una pintura de una escultura etcétera o un programa de televisión se pone en cursiva y solo en cursiva los palabras inventados por ejemplo el otro día veía en un blog que decían que un programa era muy telecinquero entonces ponían telecinquero en cursiva marcándolo como palabra inventada y también los extranjerismos es decir las palabras que utilizamos de otro idioma en español y no están aceptadas por la real academia eso se marca en cursiva y luego cuidado con las iniciales mayúsculas que hay mucha costumbre de utilizar iniciales mayúsculas por influencia del inglés las mayúsculas son para nombres propios y no las debemos poner ahí donde nos dé la gana simplemente para dar importancia ¿vale? y cuidado con los puntos suspensivos y el etcétera yo siempre digo un consejo radical cuando vayáis a poner etcétera en un artículo o puntos suspensivos no lo hagáis no lo pongáis ¿vale? es que es muy español de hecho yo tengo amigos americanos que traducen al inglés aquí y dicen ¿qué pasa en España con los puntos suspensivos? o sea ¿por qué la gente no acaba las frases? y tiene mucho que ver con nuestra forma de hablar hay un experimento que yo hice una vez que es poner a dos personas a hablar y la que está hablando la que habla más no la grabas solo grabas al otro y los españoles también no sé decimos un montón de cosas que no significan nada no saben nada son ya ya como me decía un amigo también americano ¿cómo se dice en inglés que es que no entiendo yo esta expresión? bueno pues nada este mismo amigo me decía la definición de eternidad son dos españoles despidiéndose en el umbral de una puerta bueno pues nada pues ya si tal ya si tal a ver si no si eso ¿vale? entonces eso se transmite a la hora de escribir somos vagos y de repente ah venga puntos suspensivos no de hecho está bastante prohibido en muchas editoriales en algunos medios utilizarlos porque son necesariamente vagos cuando tú pones etc puntos suspensivos no estás cerrando la información entonces párate un segundo y a ver ¿cuántas cosas me quedan por el número de aquí? dos pues las meto y va a quedar más redondo y más cerrado lo que estás diciendo que poner puntos suspensivos por todos lados bueno y como fuentes de consulta yo recomiendo tenéis en Twitter tenéis a la Fundeo que si no me equivoco es el organismo que tiene que ver con lengua más consultado en Twitter tienen a dos personas encargadas específicamente de resolver las dudas es decir tú tienes una duda te dices ¿cómo se escribe tal? arroba Fundeo los mencionas y en cuestión de minutos o de horas ellos te responden pero creo que hay un truco más sencillo aún porque muchas de las dudas que tú puedes plantearte ya las ha planteado cinco mil veces alguien antes entonces mi consejo es que os vayáis a Google y pongáis por ejemplo el otro día me preguntaban cuál era el gentilicio de los de San Francisco es decir ¿cómo se llaman los habitantes de San Francisco en California? bueno pues pone San Francisco gentilicio vaya alguien lo ha buscado antes y le pone site fundeu.es ya sabéis que el comando avanzado de búsqueda de Google site lo que hace es buscar exclusivamente esos términos en esa página web y además en la página web de la Fundeo que es una fundación fundación del español urgente que se dedican precisamente a hacer corrección de lengua y como fundación prestan sus servicios gratuitamente por eso te responden gratuitamente incluso tienen llamadas del tipo me he apostado un jamón a que esto se dice con V o con B y ellos te responden por teléfono o por correo o por Twitter entonces yo le doy aquí y con esta búsqueda directamente voy a ir me da 28 resultados y voy a ir a varias entradas mira una se llama topónimo de los Estados Unidos y ahí descubro que es san franciscano entonces yo recomiendo estos dos dentro de fundeu.es está la wiki lengua que es una wiki para exclusivamente cuestiones de lengua y de redacción también otro pequeño truco que es buscar en el diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia con este pequeño truco también si uno se mete en la Real Academia tiene el diccionario de la lengua española que siempre podemos consultar y el diccionario panhispánico de dudas que es un manual de dudas entonces yo descubrí que cuando busco una palabra inmediatamente la dirección cambia a un subdominio que pone buscon.rae.es por cierto la definición de mano es muy bonita porque cuando pones mano y dice mano derecha no, mano izquierda ¿dónde está? espera epa mano izquierda dice la que corresponde al lado opuesto al de la derecha genial la academia ahí cuando se pone se pone no creas tú que y dice mano derecha ¿dónde está? mano derecha la que corresponde al lado del cuerpo opuesto a aquel en el que el hombre siente latir el corazón lo típico yo estoy así digo ostras bum 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 derecha izquierda la contraria ¿vale? ¿dónde sientes latir el corazón? tú, yo aquí toda esta zona de aquí bum 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 derecha ¿vale? entonces yo me daba cuenta que ahí es donde estaba en este subdominio donde está el diccionario de la regla academia y el dpd entonces si yo en vez de irme a rae.es buscar en el diccionario o instalarme un complemento de firefox desde el propio buscador de google desde la barra de google yo vengo aquí y le digo comillas no sé cómo escribir comillas y le digo site buscomp punto rae punto es ¿vale? y me va a buscar en el diccionario de la regla academia y en el panhispánico de dudas si quiero ser más concreto le digo barra dpd y mayúscula y ahí solo me buscará y me va a encontrar 14 resultados y directamente cómo se escriben las comillas en español o sea búsqueda directa en dos segundos y también tenéis lo mismo en site elcastellano.org barra consultas es un depósito enorme de miles de consultas que ha hecho muchas personas y que seguro que la vuestra está ahí en cualquiera de esos tres están resueltas también en manualde estilo punto com es un proyecto sobre manual de estilo en la red manual de estilo dos punto cero porque está cambiando la manera de escribir y por eso supongo que estamos dando estas charlas en internet con respecto a la redacción tradicional y hasta ahí puedo leer si hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna consulta bueno ahí están mis datos de contacto en caso de que alguien quiera ponerse en contacto conmigo o tenga alguna duda o como suele ocurrir en este país no se pregunte ahora sino luego todo por correo electrónico yo encantado bueno pues alguna pregunta no pues muchas muchas gracias gracias aplausos Gracias.